Cucú, cucú, cucú Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un marinero Cucú, cucú, vendiendo floreros Cucú, cucú, pidióle un ramito Cucú, cucú, y no se lo dieron Cucú, 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 se puso a llorar Cucú, cucú, ayúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Cucú, cucú, cantaba la rata Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, de capa y sombrero Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con trajes de cola Cucú, cucú, pasó un marinero Cucú, cucú, vendiendo floreros Cucú, cucú, pidióle un ramito Cucú, cucú, y no se lo dieron Cucú, cucú, se puso a ir Cucú, cucú, cucú Cucú, 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 acumulé un ramito Cucú, 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 acumulé un ramito